¿Qué tal? Buenas tardes y bienvenidos a la primera edición de los servicios informativos de la televisión pública. Vamos ya a contarles lo más destacado del día de hoy. Arrancamos. El Consejo de Gobierno ha informado que en este año 2016, a punto ya de finalizar, se han realizado 789 bajas fraudulentas en el padrón municipal, siendo un 30% de ellos extranjeros. El Gobierno de la Ciudad durante 2016 y tras reunión en cinco ocasiones de la comisión establecida al efecto, ha procedido de oficio a dar de baja a 789 personas del padrón municipal, de un total de más de 2.000 expedientes abiertos, en los que se ha podido observar irregularidades. De las bajas fraudulentas detectadas, un 30% corresponden a ciudadanos extranjeros. En una comparativa con años anteriores, en 2015 se produjeron más de 900 bajas en el padrón municipal de estas mismas causas fraudulentas. En palabras del portavoz del Ejecutivo, el decrecimiento que se viene produciendo es a causa de un trabajo de inspección bien hecho y que ha ido en aumento en cuanto a localización de los llamados pisos patera, que cada vez son menos. Comparativamente con años anteriores, creo que el año anterior fueron 900 y algo de baja, hubo un pico, creo recordar en el año 2012 y otro en el 2013, que superaron las 1.000, pero evidentemente el trabajo está dando su fruto, puesto que ya van decreciendo las bajas. Aunque las inspecciones se mantienen o incluso aumentan, las bajas cada vez son menos, porque cada vez hay menos gente, evidentemente, inscrita indebidamente en el padrón. Esa típica figura que todos conocemos del piso patera, donde estaban empadronados 20 o 25 personas, ya no existe, es decir, ya no hay ningún piso de estas características. Y sí que tengo que felicitar el trabajo de los funcionarios y de los que realizan las inspecciones, que son la policía local, sobre todo los que realizan las inspecciones, puesto que, como digo, el trabajo está dando su fruto. En cuanto a la recomendación de la Defensora del Pueblo acerca de que no era función de la Ciudad Autónoma de Ceuta el perseguir estos asuntos, Jacob Achuel, en nombre del Gobierno de Juan Vivas, se ha remitido a los servicios jurídicos de la Ciudad Autónoma, que se apoyan en el Boletín Oficial del Estado de fecha 24 de marzo de 2015, donde se establecían las condiciones que se requieren para empadronarse en Ceuta de Melilla, con exigencia de visado por ser fronteras con un país que no forma parte del territorio Schengen. El Gobierno local, por ello, continuará en la misma línea de actuación seguida hasta ahora, dando de baja a quienes no cumplan los requisitos para empadronarse como residente de manera legal. En la última línea se exigirá el correspondiente visado, no solamente pasaporte, sino visado, aquellos municipios que hacen frontera con países que no forman parte del espacio Schengen, como es el caso de Ceuta y Melilla. Es decir, lo especifica. En cuyo caso, según los criterios de nuestros servicios jurídicos, y en base a que, además, he cometido, digamos, la osadía de decirle no, enséñamelo porque… y me lo han dado y me lo han enseñado, para mí no tengo ninguna duda. Es decir, nosotros vamos a seguir con nuestra línea de actuación aprobando los empadronamientos que, según el criterio de nuestros servicios jurídicos, tienen derecho y dando de baja de oficio a los que no lo tengan. La intensificación de los controles del padrón municipal se inició en el año 2013 con un arduo trabajo de campo realizado por la policía local. Se han generado más de 2.000 expedientes por este concepto. El consejero de Gobernación, Jacob Achuel, ha dado cuenta hoy, al finalizar el último Consejo de Gobierno del año, del control que se efectúa por parte de la Ciudad Autónoma de Ceuta del Padrón Municipal y de las actuaciones llevadas a cabo a lo largo de 2016 y que han concluido dando de baja a 626 personas por inscripción indebida. A estas hay que sumar otras 164 bajas más que se han publicado ya en el Boletín Oficial del Estado, lo que hace un total de 789 bajas en el ejercicio de este año. La intensificación de los controles del padrón municipal se inició en 2013 con un arduo trabajo de campo realizado por la policía local, cuyos funcionarios llevan a cabo las actuaciones de muestreo y control y que, consecuentemente, generan los pertinentes expedientes de inscripción indebida que son iniciados e instruidos por el área de estadística de la Consejería de Gobernación. Se han generado más de 2.000 expedientes por este contexto, en los que se le ha dado traslado a los interesados para que presenten y formulen las alegaciones oportunas dentro del trámite de audiencia para acreditar, de acuerdo con la normativa vigente, de su vecindad real y efectiva en el domicilio en el que se encuentran empadronados. De no ser así, el procedimiento administrativo sigue su curso para aquellas personas que no aleguen, notificándose la pertinente resolución con el perfectivo plazo de un mes para recurrir, si así lo desea el interesado. Una vez concluido este periodo, se publica en el Boletín Oficial del Estado y, posteriormente, será el Consejo de Empadronamiento el que supervisa y da posterior eficiencia a las bajas. El consejero y portavoz del Gobierno ha aprovechado la comparecencia para felicitar a los funcionarios que realizan esta labor y ha recordado que las inspecciones en domicilio han aumentado, si bien se ha reducido el número de bajas debido a ese control exhaustivo que se lleva realizando desde los años 2012 y 2013, cuando las bajas en el padrón superaron las mil. Y un ciudadano francés fue identificado en el control de embarque del puerto el pasado lunes, cuando en su autocaravana se descubrió una pequeña trampilla debajo de una de las camas. Una vez descubierto el hueco, se vio que había varias personas ocultas, lo que llevó a la detención de todos ellos. Cuando funcionarios del Cuerpo de Policía Nacional realizaban el control de pasajeros y vehículos del buque de la compañía Balearia, que tiene su salida de este puerto a las 14.15 horas, procedieron a la identificación de un ciudadano francés que pretendía embarcar en el mismo a bordo de una autocaravana de su propiedad. En el registro que se efectuó en el vehículo, los funcionarios actuantes detectaron debajo de una de las cámaras existentes, en el habitáculo, una pequeña trampilla, la cual, una vez abierta, permitió observar que en el hueco que dejaba el referido mueble se encontraban ocultas varias personas. Para acceder a este compartimento, hubieron de hacerlo a través del maletero que comunicaba con el mismo, encontrando a 12 personas, todos varones, mayores de edad de origen magrebí, en un estado de mareo y sudoración, dadas las circunstancias en las que viajaban. Ante esta situación, se procedió a la detención de todos ellos, así como a la del conductor y propietario del vehículo. Los primeros, por infracción a la ley de extranjería, y el segundo, por un presunto delito de tráfico ilegal e inmigración clandestina. El ciudadano francés detenido, que corresponde a las iniciales EHD, de 43 años de edad, igualmente se encontraba en situación de búsqueda y detención, ordenada por un juzgado de Algeciras, como consecuencia de su implicación en un delito contra la propiedad. Los inmigrantes localizados ocultos han sido identificados como ciudadanos argelinos, todos acogidos en el CETI de esta ciudad. Todos los implicados han pasado a disposición judicial. También hay que señalar que una menor hija del encartado por delito, que viajaba con su padre, quedó acogida en el centro de realojo temporal de menores. Más de 600 kilos de droga han sido interceptados esta mañana en el litoral norte de Ceuta. La zona aún está siendo rastreada. Mañana, Guardia Civil, Policía Local y Nacional han interceptado más de 20 fardos de droga con un peso aproximado de 30 kilos cada uno, flotando en el litoral norte desde Isleros hasta Playa de Benítez. Unos fardos que se sospechan han entrado por el mar y recientemente, ya que según afirma la Guardia Civil, se han encontrado flotando y no han llegado a hundirse por el peso del agua. La zona se encuentra controlada y aún la están rastreando hasta esclarecer los hechos. Ayer al mediodía llegaba al helipuerto de nuestra ciudad el nuevo helicóptero sanitario, el modelo Augusta 109 Power de fabricación italiana. Es más moderno, con una línea más aerodinámica y que consigue ganar 10 minutos por cada hora de vuelo, algo que en el caso de una evacuación sanitaria puede suponer salvar la vida del paciente. Ahí estuvieron nuestras cámaras de la pública. Este mediodía llegaba el nuevo helicóptero sanitario, con el que se podrán efectuar una media de 90 evacuaciones al año a hospitales de la península, fundamentalmente a Cádiz, Málaga y Madrid. Nuestras cámaras han querido estar ahí en este día tan importante para conocer algunas de las ventajas y prestaciones del nuevo modelo. Hace unas horas hemos hecho el cambio de configuración y lo hemos puesto operativo. Ya ha estado operativo. A partir de ahora, si surgiese un servicio, sería ya con este helicóptero. Es un modelo Augusta A109 Power, de fabricación italiana, de la casa Augusta, más moderno. Mejora con respecto al habitáculo del paciente. El equipo médico tiene más espacio para poder tratar al paciente. Tiene radar meteorológico, piloto automático, pero lo principal es que es bastante más rápido al tener el tren retráctil que se mete dentro de lo que es la rueda, dentro de lo que es el fuselaje, y eso le permite ser más aerodinámico y tener más velocidad. Pero hay más. Y ahora conocemos el corazón del interior y la cabina que el comandante de la base nos explica. Sí, bueno, aquí delante una de las variaciones que tiene, como veréis, parte del sistema de batería es la dotación que tiene un radar, un radar meteorológico bastante potente. Y con este radar, esta es la antena, es como vamos barriendo lo que es todo por delante, un trango de millas por delante nuestra para ver todo lo que no podemos encontrar. Especialmente todos los fenómenos atmosféricos adversos, como pueden ser torrecúmulos, nubes de desarrollo, que, bueno, nos pondrían en un problema el vuelo, y gracias a esto logramos evitarlo y elegir la mejor ruta para proceder para la península. Nos comenta que tiene un vuelo más noble. Podemos encontrar todos los sistemas, tanto de navegación como de comunicación, y sistemas eléctricos y mecánicos para operar el helicóptero. En este modelo, exactamente, viene muy centralizado, parte de arriba lo que es navegación y radio, parte de lo que son radiofrecuencias, tenemos los horizontes y todo lo que son los instrumentos de vuelo, altímetro, bariómetro. Y en estas dos pantallas nos encontramos todo lo que son parámetros de motor, presiones, temperaturas, combustible. La verdad que viene muy bien resumido. Pero, aparte, es una máquina muy aerodinámica, se comporta muy bien con tiempo adverso y volando instrumental. O sea, si en alguna ocasión nos tenemos que entrar en nubes sin ver fuera, pues la verdad que te hace el vuelo bastante fácil. El antiguo helicóptero y que tantos servicios ha prestado nuestra ciudad se lo llevan mañana a primera hora a Sevilla. El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía ha criticado al Gobierno por el cierre de los comedores escolares en estos días festivos. Precisamente este asunto lo trató el presidente de la ciudad en la reunión que mantuvo hace unos días con el ministro de Educación. Aún así, el gasto en la alimentación para los más desamparados asciende a un millón cuatrocientos mil euros. MDIC acusa al Gobierno de dejar desamparados a los niños que acuden al comedor escolar en vacaciones navideñas, una iniciativa que implantó el Gobierno de Vivas en 2014 y que funciona en todos los centros que disponen de comedor y con atención particular a los centros de educación especial. Si bien en este periodo concreto los centros cierran por vacaciones, son otras las iniciativas sociales llevadas a cabo por la ciudad, lo que quiere decir que aunque los comedores cierren por necesidades del servicio, no se desatiende la necesidad de alimentos. Ya que a esto hay que sumarle además los convenios que se firman con entidades sociales para este fin, paliar las necesidades de los más desamparados. En 2016, 99.000 euros al Banco de Alimentos, Ayuda Básica a Cruz Roja, 973.000 euros, 190.000 a Cáritas Diocesanas, 75.000 a Luna Blanca, 50.000 destinados al Economato de Cruz Blanca, a lo que hay que sumar la inversión en la obra del mismo que asciende a más de 300.000 euros en dos fases. Un asunto tratado por el presidente de la ciudad en la reunión que mantuvo con el ministro de Educación hace unos días en Madrid. Es voluntad del gobierno de la ciudad, contando con la colaboración del ministerio, el seguir manteniendo los programas de becas, el seguir manteniendo los programas al amparo de los planes de empleo, que refuerzan también notablemente la disponibilidad de medios, de recursos, por parte de los distintos centros educativos, y la otra línea de los comedores escolares abiertos en las épocas de vacaciones. El balance de comedores sociales en periodos de cierre de centros en 2016 lo resume en los siguientes datos. En junio fueron 1.700 comidas, 9.125 las de julio y más de 4.000 en agosto. El resto del año, como complemento a las ayudas que ofrece el Estado, la ciudad facilita las becas de comedor. La educación Ceutí será analizada por el Informe del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes, o Informe PISA. Este estudio se basa en el análisis del rendimiento de estudiantes a partir de unos exámenes que se realizan cada tres años en varios países, con el fin de determinar la valoración internacional de los alumnos. Ceutano estuvo valorado en el último examen del Ministerio de Educación y se ha adquirido el compromiso de su participación para el próximo. Le hemos pedido al ministro que Ceuta debe de estar presente en la evaluación del informe PISA y el ministro lo ha reconocido y va a actuar para que en el próximo informe que se haga ya Ceuta esté presente y podamos tener un conocimiento a través de una evaluación de tan acreditado prestigio como es esta, de cuál es la situación. Esta tarde, a las 7 de la tarde, en la Biblioteca Pública del Estado, presentación de los cuentos La Verdadera Amistad de María Sánchez y el doctor Truco Truco Triqui de José María Prada, ambos ilustrados por Tamara García. Entrada libre hasta completar a foro. Esta tarde, la Biblioteca Pública Adolfo Suárez presentará dos cuentos infantiles. El primero, La Verdadera Amistad de María Sánchez Miaja, con una temática comprometida con los tiempos que corren. La temática es una familia que lo está pasando mal, que la niña se da cuenta en el colegio de que su compañera lo está pasando mal porque no lleva bocadillo a la hora del recreo y procura ayudarla. Es para edades comprendidas entre 6 y 12 años. El siguiente, de un autor madrileño que no podrá asistir, José María Prada. El doctor Truco Truco Triqui Trequetraca está escrito por José María Prada, es un escritor de Madrid, es su primer cuento infantil y está dedicado a su hija pequeña. Bueno, la historia va de seis hermanos, el más pequeño es el protagonista del cuento y habla un poco de cómo nacieron y a qué se dedicaron de mayores. Es un cuento que está comprendido para una edad entre 1 y 4 años. Y ambos ilustrados por Tamara García. Las ilustraciones, a ver, te voy enseñando, como verás, pues eso, para niños muy, muy pequeños. Pensé que esta vez las letras iban a ser interesantes porque creo que la edad a la que se comprenden como que empiezan un poco a tener idea del abecedario. Las ves con muchísimo color. La invitación es abierta y libre hasta completar aforo. Ambos cuentos de la editorial Aband del caballa Ezequiel Teodoro. Medio Ambiente convoca las pruebas para obtener la licencia de caza. Habrá dos exámenes en el año 2017. El primero, el 7 de marzo y el segundo, el 19 de septiembre. La Consejería de Medio Ambiente y Sostenibilidad ha convocado las pruebas de aptitud del próximo año para la obtención de la primera licencia administrativa de caza. Las citas serán a las 9 de la mañana los días 7 de marzo y 19 de septiembre en el Salón de Plenos del Palacio de la Asamblea. La convocatoria ha salido publicada en el BOCE. Los ejercicios consistirán en un cuestionario de 30 preguntas, tanto de carácter teórico como de reconocimiento fotográfico de especies amenazadas. Es una convocatoria abierta a mayores de 14 años con su correspondiente DNI y que no tengan, eso sí, acreditada por la Consejería de Medio Ambiente y Sostenibilidad la aptitud y conocimientos necesarios para la práctica de la caza. Por otra parte, añadir que las convocatorias de exámenes para obtener la licencia de caza se celebran anualmente en Ceuta desde el año 2000 en una o dos convocatorias en diferentes periodos de tiempo, lo que provocaba cierta incertidumbre entre los aspirantes. Por este motivo, en esta ocasión, se ha emitido esta resolución que regula la organización de las pruebas para el año 2017 para que los aspirantes puedan contar con información de antemano sobre fechas y periodos de inscripción. El lunes estarán disponibles las invitaciones de la conferencia de la estrella del Masterchef Marruecos, el Chef Moja. Se graduó en la Escuela de Hostelería de Ginebra y desafía la cocina marroquí con su creatividad. Tendrá lugar el jueves 12 de enero a las 8 de la tarde en el Teatro Auditorio del Rebellín. La función de teatro El Pequeño Pony llega a Ceuta también el día 21 de enero. La cita será a las 9 de la noche en el Teatro Auditorio del Rebellín. Las entradas, a partir de 10 euros, se pondrán a la venta este próximo lunes. Una obra protagonizada por María Danes y Roberto Enríquez. La temática, el acoso escolar. Y si aún no sabe dónde pasar la cena de noche vieja, está a tiempo. Les animamos a disfrutarlo de una manera diferente y de una forma cada vez más popular. Cenar fuera de casa. Despedir el 2016 cenando fuera de casa cada día es una alternativa más demandada entre los ceutíes. Una forma diferente de pasar la noche vieja en familia o amigos, evitando así recoger una noche de celebración. Una oferta y variedad en comida que ha hecho que muchos hoteles y restaurantes de nuestra ciudad estén al completo. Muy satisfechos, cada vez tenemos más afluencia y gracias a Dios este año, a lo que era primero de diciembre, estábamos ya overbooking y estaba todo completo de lo que eran las plazas de cena. La verdad es que ya lo tenemos todo completo, o sea que ya hemos cerrado ya todas las ventas y bueno, como todos los años, pues estamos súper contentos. Estamos notando un incremento más del tema de las cenas de noche vieja. Empezamos aproximadamente hace unos ocho o nueve años y cada día estamos viendo más el incremento de que la gente busca la alternativa de salir fuera a disfrutar. Año tras año vemos que la gente tiene mucha aceptación y que vamos a mal, de hecho nosotros ya estamos completos y bueno, pues es una cosita de que intentamos hacerlo bastante bien, más que nada para dejar un recuerdo, sobre todo en esa noche tan entrañable. Una despedida que en caso de pasarlo en un hotel ofertan cena y alojamiento, dando la oportunidad de pasar una noche tranquila sin pensar en regresar a casa a altas horas de la madrugada tras consumir alguna copa que otra. Cena con discoteca y alojamiento que la pareja sale a 270 euros. La verdad que sí que se estudió la forma de hacer un pack entre comida y habitaciones y también no lo hemos hecho porque la verdad que estaba todo completo, o sea que tampoco ha sido necesario. Pasar la cena de noche vieja en casa o fuera de ella acompañados de nuestros seres queridos siempre será la mejor opción. La tradicional carrera de la San Silvestre, que tendrá la salida mañana a las 7 de la tarde desde la Gran Vía, contará este año con 564 participantes, una cifra superior al pasado año en la que corrieron 421. La Consejería de Deportes, Turismo y Fiestas informa que a las 6 y media se realizará la salida de los participantes más pequeños y los adultos. Como indicamos, lo harán a las 7. A todos los participantes se les obsequiará con una caja de polvorones, con independencia de los premios establecidos para los ganadores y los primeros clasificados. Y vamos ya a conocer las previsiones meteorológicas para este último fin de semana del año. El sábado tendremos tiempo nublado, la máxima será de 16 grados y la mínima de 14. El viento soplará de levante. El domingo tendremos un cielo despejado con algunas nubes. La máxima será de 15 grados y la mínima de 12. El viento también soplará de levante. Las farmacías de guardia para el día de hoy son la farmacía de Guindos, en la calle Real, número 61. Y la farmacía Puya, en Teniente Coronel Gautier, número 12. El número premiado de la Cruz Roja en el día de hoy ha sido el 800-800. Y despedimos el año como marca la tradición, con las uvas de la suerte, 12. Las tradicionales 12 uvas que tenemos todos preparados para dar la bienvenida al nuevo año es una tradición en nuestro país que pocos conocen sus inicios y el motivo principal se remonta al año 1909, cuando en Alicante y Murcia hubo un excedente en la cosecha y decidieron dar salida al producto vendiéndolas como uvas de la suerte. Desde entonces no faltan en nuestras mesas en una noche como esta, en concreto una uva por cada mes que vamos a vivir y disfrutar del nuevo año y que además deben consumirse con cada una de las campanadas del reloj para iniciar el nuevo periodo con buen pie. Son pocos quienes no dan la bienvenida tomando esta tradicional fruta, aunque los hay que lo cambian por conguitos, gajos de mandarina o cualquier otra réplica dividida en 12 partes. Y no se olviden de pedir un deseo. Deseo que en Ceuta haya mucha salud, mucha felicidad en toda España. El deseo, la salud. Entremos con nueve años con mucha felicidad, venturas y salud nada más. Mucha salud para toda la familia, para todos los españoles y que haya mucho trabajo para los que no lo tienen. Seguir con mi novia, que la quiero mucho y es lo que me hace pasar los vientos estos días. Os deseo a todos los compañeros de Ceuta felices fiestas y que todo vaya muy bien en 2017. Pero independientemente de si las tomamos o no, desde Radio Televisión Ceuta les deseamos un feliz y próspero año 2017. Que comiencen el nuevo año con la misma ilusión o más que con la que han terminado este 2016, ya que un nuevo año es el nuevo comienzo para conseguir esos objetivos que nos marcamos. Mil momentos únicos que festejar y novedosas y grandes vivencias que disfrutar. Es el instante de cerrar la puerta a todos esos momentos que nos han estado perturbando hasta hoy. No mirar atrás y dar la oportunidad al nuevo año para vivir una etapa repleto de optimismo. Siempre hay muchos motivos por los que ilusionarse con una noche como esta. ¡Feliz año! Tómate las uvas aquí en Radio Televisión Ceuta. El próximo 31 de diciembre, en un programa especial, Lo Nuestro, daremos la bienvenida al nuevo año. Nuestro evidente nos adivinará el futuro. Veremos imágenes de Ceuta del año 1958. Homenajearemos a nuestras topas en Mali. Disfrutaremos de reportajes, encuestas y todo ello aquí, el 31, tomándote las uvas en Radio Televisión Ceuta. Pues sí, ya no queda nada para despedir este año y recibir al nuevo. Es todo. A las 8 y media regresamos para actualizar toda la información del día. Gracias por estar ahí. Una tarde más. Hasta luego. Adiós. ¡Gracias!